Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este especial del viajero de la ciencia sobre el coronavirus. En este caso vamos a analizar la vacuna. ¿Cómo se está estudiando la vacuna? Si la tenemos, si no la tenemos. China ha anunciado que tiene una preparada para probar ya en humanos. Aún así, como sabéis, esto lleva unas fases, es difícil, no es de hoy para mañana. Hay que esperar un poquito más, tardará seguramente meses. Algunos dicen que podrían tenerla en seis, otros dicen que en nueve, pero en general los científicos hablan de un año mínimo para tener esa vacuna. Pero es bueno que haya esa investigación y que se vaya hablando sobre ello. Bueno, hoy, como veis, estamos en casa, estamos en el estudio Alameda, podríamos decirlo así, porque no queremos salir. Las autoridades han dicho aquí en España que lo mejor es no salir. Si habéis visto algunos vídeos que explican este tema, se trata de unas pelotitas que van cambiando de color y unas van infectando a otras. Si nosotros fuéramos esas pelotitas, estaríamos infectando a todo el mundo todo el rato, con lo que al final no aplanaríamos la curva y los hospitales se llenarían de gente infectada. Además, si salimos todos a la calle y seguimos haciendo lo que nos da la gana, vamos a infectar probablemente a más personas mayores y a más personas de riesgo, que son las que peor lo pasan. Ya sabemos que hay gente joven que lo está pasando mal con esta enfermedad, tipo neumonía, incluso gente de 65 años que ha fallecido a cuenta de esta enfermedad. Con lo cual, es súper importante que sigamos todos los consejos que nos dan desde las diferentes autoridades. Nosotros vamos a contaros parte de esos consejos, por supuesto, pero bueno, sobre todo ya sabéis que vamos a mantener nuestro viajero de ciencia típico con un montón de conexiones además por todo el mundo. Vamos a hablar con nuestras viajeras, pero una de ellas, como sabéis, la tenemos en Estados Unidos de corresponsal y también vamos a hablar con Clara Feral, que nos va a contar cómo lo está viviendo en Irlanda. País que todavía no se lo ha... Bueno, está empezando ahora a tomárselo en serio. Están empezando a hacer ya test a los ciudadanos. Les llaman un poco parecido a Estados Unidos. Están siguiendo a Estados Unidos en este tema. Les llaman a un estadio, al aparcamiento de un estadio, y allí están haciendo los test. Y bueno, pues parece ser que es la mejor manera. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que lo hagamos, es que nos hagamos pruebas y que tengamos en cuenta que es la única solución. Hacer pruebas a la población para saber dónde están los focos, para saber dónde están esas masas de gente que están contagiando a otros. Aquí en Madrid, por ejemplo, en el sitio desde donde os hablamos, estamos teniendo un gran problema con las residencias de mayores. Hay unas cuantas que se están convirtiendo en un foco importante. Además, en esta residencia suele ir gente que va a ver a sus ancianos y que pueden estar también infectando a otras personas. Con lo cual, la situación es complicadísima. La Organización Mundial de la Salud ya ha comentado que esto es una pandemia global y que hay muchas dificultades. Bueno, me vais a perdonar un momentillo, porque tenemos ya la llamada del estudio de Capital Radio. Hola, ¿qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Espera un segundo que creo que tengo apagado. Le damos un segundo, Carlos. Sí, sí, no te preocupes, que vamos bien. No te preocupes. Sí, te veo que se mete ya ahí. ¿Sí? Vale, tú. A ver, a ver si está ahí. Ahí está Teresa. Hola, Teresa. Hola, Teresa, ¿qué tal? ¿Carlos? Hola. Soy... ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Hola. Ah, vale, vale, guay, ya está. Es que tenía apagado aquí una cosa, tío. Vale, vale, no te preocupes. Bueno, a ver, vamos a ir recapitulando. Te tengo a ti por aquí. Teresa está ahí contigo, ¿no? No. Muy buenas. ¿Carlos? Sí, sí, dime. Ah, vale, que decíais hola, Teresa, pero que habíais llamado vosotros a alguien. Sí, a ver, es que las hemos puesto por Google, las tenemos en el Meet de Google, pero yo creo que tú no las oyes bien, ¿no? Las hemos puesto para verlas y tal, pero... Ah, pero eso a mí no influye nada. O sea, yo sigo llamándoles y todo normal. Sí, 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 tú, eso, tú como tú, mejor lo veas, ¿vale? Dime, ahora, ¿me oyes? Sí, los títulos, ¿qué los va a hacer? Pues mira, tengo aquí a Teresa, así nos andamos molestando. Perfecto, vale, perfecto. Oye, que si queréis, os iba a decir que si queréis quitar el micrófono del Google, Google, del Google Hangouts, para que no se le cuele a Alberto en la emisión. Ah, o sea, mutearnos a nosotras. Sí, porque... O sea, simplemente como si fuera la tele. Lo único, es verdad, lo único que es que al final el mosaico solo se ve... A ver... El mosaico solo se ve cuando habláis. Con lo cual, si queréis, cuando vayáis a hablar, vosotras, encendéis el micro, decís algo, y ya aparecéis en el mosaico, como ahora, por ejemplo, Bea. Hola. Vale, Bea ahora mismo, si estás en Facebook viéndolo. Sí. Ahora mira, cuando hablas tú, apareces tú. Ah, vale, espera. Sí, 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 sí. Y luego, cuando ha hablado Ara, ha aparecido ella. ¿Sí? Ah, bueno, claro, que yo a mí misma no me veo. Ah, eso es verdad. Nosotros tampoco nos vemos, es verdad. Vale, vale. Pero tengo una vida. Ah, claro, mientras no haya ninguna llamada. Cuando hay llamada, nos vamos a poner en mute. Claro, cuando hay una llamada, vosotras cogéis, os encendéis el micro, decís algo antes de entrar, si queréis, y en cuanto entréis ya os lo quitáis y así salís en la pantalla. ¿Sabes? Vale. Bueno, bueno, vaya experimento. Esto va a ser un espectáculo. Bueno, no sé si voy a ser capaz de coordinar todo, pero bueno. Vamos a ver un momento si está en YouTube también el día, está en directo también, o cómo va esto. En directo, vale, inición de misión. Bueno, es que estamos, estamos a tope, estás en directo. Vale, ya estamos también en YouTube. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Porque luego confiamos, confiamos, confiamos un poco. Entonces, ¿qué tal estáis vosotras? ¿Qué tal todo? Muy bien. ¿Se nos oye? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Fenomenal. Es que Teresa y Ara tienen el mute. Yo ahora ya me lo he visto. Ahora sí. Yo bien. Acabo de salir de una clase de yoga. Uy, qué bien, ¿no? Ah, bien, bien. Sí, una clase online de yoga porque, porque es lo que es. Porque exactamente, porque no hay más. Entonces, como habíamos pagado el mes, pues se las han ingeniado para... Sí, míralo, pues lo vemos aquí. Para hacer la clave por Zoom. Pues muy bien. Oye, chicos, hace un segundo que voy a intentar conectarme en YouTube. Yo no sé por qué no puedo conectarme en YouTube. Estoy en ello. One moment. Vale, nada, aquí yo creo que tenemos... Me tengo que pillar una mesa de radio para que todo el mundo... Bueno, yo lo único que espero es que Pablo no llore porque la casa es muy pequeña y se puede oír. Ya le he dicho, le he leído la cartilla. Sí. ¡Habé, Puyito! Luego me enseñas para que le podamos ver. Pues vale, luego cuando terminemos, si queréis, os lo enseño. A ver si no se mete pronto en la cama. Ya le he dicho a su padre que aguante. Si no, no le veo. Mira, está el Carlos en el Facebook, está Carlos Marín, ya que nos está saludando también. ¿Ah, sí? Sí. Mira, está el Carlos en el Facebook, está Carlos Marín, ya que nos está saludando también. Chicos, yo creo que voy a quitar el... O sea, me voy a poner en mute, ¿vale? Si queréis algo me lo decís. Este si no se oye es rarísimo. Vale, vale, genial, sin problema. Bueno, bueno, por el Facebook ya estamos teniendo aquí muchísima gente. Nos está saludando Hugo, que nos dice, hola chicos, gracias al confinamiento tengo tiempo de veros en directo. Muy bien, Hugo, fenomenal. También Juan Pablo, vamos equipazo, nos dice. Carlos también, vamos por Facebook de lujo, nos dice también Carlos. Y Javier se acaba de unir ahora también a la emisión en directo, con lo que fenomenal. Somos bastante gentecilla por ahí por Facebook. Se me ha dado la vuelta al rato y se había vuelto loco. Bueno, pues estamos a puntito también de empezar en serio, como quien dice, en Facebook. En cuanto nos avisen desde el estudio de Capital Radio, de que podemos empezar, pues os comentamos, ¿vale? No, si no, no voy a mover la pantalla, ya os lo vas a mover. Voy a dejarme un poco, ¿no? Se ve la pantalla también. No, no, no veo a... No veo a alguien, no sé, no sé, no, no. Imagino que no me he escrito por WhatsApp. Bueno, esa... No, no, porque ya hubiera recibido algo. ¿De qué? No, no me he escrito. Bueno, pues como os decíamos, directo aquí para todos vosotros en cuanto al tema del coronavirus. Tenemos a todos nuestros corresponsales. Tenemos ahí a Bea, tenemos a Teresa. Ah, una cosa, no hace falta que hagáis lo del micro que os he dicho antes, porque os puedo seleccionar yo directamente. Tenemos... Ah, muy bien. Ahora también. Dime, Alberto. Dime. Llevo un rato a hablar que no me escuchas. No. Joder. ¿Y qué pasa? Que hablo por internet y no me estás escuchando. Por Skype. No... No, hombre, pero... Es que lo de la sintonía es lo que más me preocupa, porque quiero... A ver... Ah, coño, espérate. Sí, ahora sí. Ahora sí. Perdona, que he tocado una cosa y le he liado. Sí, sí, he tocado un saltavoces. Antes he puesto otra cosa, ni que estés en la mar. Vale, perfecto. Venga. Ya sabía ello, ya. Ay, mira. Venga, pues, empezamos cuando tú quieras. Venga, le doy. Vale, no pasa nada. ¿Qué, Hilares, quién los hace? Los hace aquí Teresa, que está conmigo. Ah, vale. Venga, pues, arranco. Vamos, por ahí. He hablado con Teresa, la otra Teresa, que quería probar también. Ah, genial. Vale, fenómeno. Que te ha escrito y funciona y todo, o sea que guay. Vale, pues, perdona. Vamos a por ello. Vamos a... Bienvenidos a El viajer de la ciencia. Un intento por dar respuesta a las preguntas más apasionantes que se abren ante la ciencia y la tecnología. Un puente que nos transportará a miles de caminos, a miles de respuestas, pero ante todo, aún sin número de preguntas. ¿Te atreves a iniciar con nosotros la búsqueda? El viajero de la ciencia te invita a dejarte llevar por la curiosidad. Abre tu mente a la infinidad de posibilidades del conocimiento, los datos, las pruebas, las teorías, la tecnología que cambiará el futuro. Todo cabe en un camino que se abre ante nosotros y nos despierta la necesidad de indagar en nuestro entorno y hasta en el último extremo del universo conocido. El viajero ya está en marcha. Tiene que cerrar el micro, Sara. Carlos Alameda. Tiene que cerrar el micro, Sara. No sé. Cuidado que ahora. Sí. Hola, queridos viajeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el confinamiento? Todos los que estáis en Europa y los que próximamente estaréis también en Latinoamérica intentando solucionar este problema del coronavirus, esta gran pandemia que nos está afectando y que desde luego ha hecho que todas las predicciones se hayan venido abajo ante la gravedad tremenda de esta pandemia. Vamos a analizar a fondo en este programa especial de hoy sobre el coronavirus las novedades sobre las vacunas en investigación que van a intentar acabar con esta enfermedad. La de China. La polémica con la española. Y las pruebas en Estados Unidos. País con el que conectaremos para ver cómo están reaccionando. Explicaremos también lo que está pasando en el Reino Unido o lo que no estaba pasando hasta hace muy poco porque parece ser que ahora sí Boris Johnson se pone manos a la obra para intentar evitar este problema. Aunque, ojo, a lo que le viene. Porque los turistas que han estado en Tenerizo por lo que hemos estado viendo los informativos no han tenido excesivo cuidado y veremos a ver cuál es la situación que tiene el Reino Unido. También conectaremos con Irlanda. Ellos también están tomando medidas a pesar de que de momento tienen pocos infectados pero ya había algunas voces dentro del país que reclamaban más medidas y darle más importancia al coronavirus. Todo ello con el equipo más viajero. En este caso con Sara Poza, con Ara Rodríguez, con Beatriz Álvarez, con Teresa Agundín, con Teresa Fernández en la gestión del proyecto, Alberto Coca, los mandos del sonido más científico y en este caso además ayudándonos un montón desde los estudios de Capital Radio porque nosotros estamos en casa, nos hemos quedado aquí, pero estamos intentando hacer el programa por Skype lo cual para los técnicos es un grandísimo, grandísimo esfuerzo con lo que un aplauso para ellos desde aquí. Empezamos ya haciendo un repaso con los principales titulares de la semana. Me acompaña Teresa Fernández que me ayuda en este viaje entre las noticias más importantes que hemos podido saber. El viajero de la ciencia, Carlos Salameda. China desarrolla con éxito una vacuna contra el coronavirus. Las autoridades chinas han anunciado a través de un comunicado del Ministerio de Defensa que han desarrollado con éxito una vacuna contra el coronavirus por lo que han aprobado la realización de ensayos inhumanos. La vacuna ha sido desarrollada por un equipo de científicos liderados por la epidemióloga experta en bioguerra militar, Ken Way, a la que, por cierto, la llaman Terminator. Reducción de la contaminación por las medidas contra el COVID-19. El satélite europeo Sentinel-5P ha detectado una caída significativa en las concentraciones de dióxido de nitrógeno en el norte de Italia entre febrero y marzo. La disminución de este compuesto emitido por los vehículos coincide con las medidas adaptadas para evitar el avance de la enfermedad que han provocado una reducción del tráfico y las actividades industriales. Una patente española desinfecta el transporte público para eliminar el coronavirus. La empresa española Tech Transystem ha adaptado un sistema de desinfección tanto de medidas de control como de software para vehículos de traslado de animales con el objetivo de eliminar el coronavirus de transporte público. DriveSystem, sistema patentado en 2016, es un método innovador, pionero a nivel mundial y de eficacia validada que elimina las patologías por impulso térmico. ¿Científicos descubren los ladrillos del origen de la vida? Científicos de la Universidad de Rutgers, Estados Unidos, han previsto el aspecto de las primeras proteínas que tuvieron hace 3.500 a 2.500 millones de años. El estudio se ha publicado en Procedings of the National Academy of Science y abre la puerta a una mayor comprensión de los orígenes de la vida así como de la posibilidad de vida en otros lugares. Y diseña moléculas que atacan bacterias gracias a la inteligencia artificial. Investigadores colombianos por medio de inteligencia artificial diseñan moléculas que atacan bacterias. Según las combinaciones de aminoácidos se pueden lograr que las moléculas diseñadas se adhieran a membranas celulares y las destruyan, lo que las ayudaría a combatir microorganismos. Vamos ya con esa batalla contra el coronavirus en nuestro portal a las ciencias naturales. Vale, estás abajo, Carlos. Ok. Ahora vas tú y te estoy dando paso a... A unos cortes que tenía por ahí. Luis, Isabel y Luis, esos 3, ¿no? Eso es, eso es, perfecto. 3 se pueden, vale, los tengo, los tengo. Venga, cuidado que te dejo arriba. En primera línea contra el coronavirus, además del personal sanitario y de los ciudadanos, se encuentran también los laboratorios de medio mundo. Buscan a contrarreloj una vacuna que frene la enfermedad. Investigaciones de China, de Estados Unidos y de España. En abril podríamos tener ya las primeras pruebas que se ha desarrollado en base a proteínas virales derivadas de las proteínas estructurales de un virus. ¿Cómo traducimos esto? Bueno, esas proteínas que, como os comentábamos en el anterior programa, son la llave que abre la puerta de las células sanas a esas es a las que quieren atacar. Esta vacuna introduce en el cuerpo parte del patógeno para que nuestro cuerpo desarrolle esa inmunidad. Está buscando voluntarios de entre 18 y 60 años aptos y sanos para probar, pero su comercialización tardaría por lo menos un año. Ya sabéis que esto lleva diferentes fases. En España, el gobierno anunciaba la dotación de casi 30 millones de euros para lograr la vacuna. La inversión en ciencia interesa siempre, pero es que parece que no siempre se le presta la misma atención y en este caso toma inyección de liquidez. 30 millones de euros nada más y nada menos para estas investigaciones. El biólogo Luis Enjuanes, del Centro Nacional de Biotecnología, nos explicaba las tres aproximaciones experimentales para poder tratar la infección por el coronavirus en desarrollo. Estos experimentos son el desarrollo de antivirales, anticuerpos que neutralizan los virus y vacunas mediante ingeniería genética. Pero escuchamos ya a Luis Enjuanes. Para poder tratar la infección por este virus, en el laboratorio de coronavirus, del Centro Nacional de Biotecnología, hemos utilizado tres tipos de aproximaciones experimentales. Con una de ellas, lo que hemos tratado es de desarrollar antivirales para el virus que puedan tener un efecto terapéutico. La segunda es la identificación de anticuerpos que neutralizan al virus y que se pueden administrar a las personas infectadas tanto antes como después de la infección. Te aviso cuando termine, Carlos. Respecto a la primera, basándonos en estudios de la interacción de los coronavirus con las células hospedadoras, identificamos un antiviral muy potente que no solo inhibía la replicación del virus, sino que vimos que proporcionaba una protección completa de modelos animales experimentales que eran ratoncitos humanizados. Estos antivirales ahora estamos viendo que también pueden actuar sobre el nuevo virus, pero muy probablemente ese será el caso porque su identidad del genoma es muy elevada con la... En el orden de los anticuerpos monoclonales hemos desarrollado y evaluado en nuestras instalaciones anticuerpos monoclonales que neutralizan al virus del SARS que apareció en el año 2002 y también al virus MERS del 2014. Y se ha podido comprobar en nuestro laboratorio que estos anticuerpos monoclonales protegen totalmente contra la infección por estos virus, aunque se den después de que los animales que utilizamos como modelo experimental se hayan infectado. Y ahora, en este momento, también nos encontramos aplicando las mismas tecnologías de antivirales y anticuerpos monoclonales neutralizantes para estos coronavirus en el laboratorio. Y hemos extendido las investigaciones que ya venían de varios años atrás a la producción de vacunas. En nuestro caso, estamos especializados en generar vacunas por ingeniería genérica. Esto se puede hacer en un número de laboratorios limitado, pero nosotros hemos ido una etapa más allá porque la vacuna no solo tiene que proteger y ser efectiva, sino que tiene que ser genéticamente estable y biosegura, que no pueda evolucionar y regresar a lo que podría ser un virus efectivo virulento. Ahí está la explicación de Luis Senjuanes. El equipo que tiene este Centro Nacional de Biotecnología es pionero mundial en un método de clonación de virus que permite manipularlos genéticamente para atenuar su virulencia y lograr esa vacuna. El 14 de marzo se produce un anuncio importante, pero ahora os contamos el reverso. Este equipo del CSIC demuestra in vitro que el fármaco Aplidin, que es un fármaco que ha desarrollado PharmaMar, usado para tratar el mieloma múltiple, logra frenar la multiplicación del coronavirus. Pero ojo, de un coronavirus, de la familia del que estamos ahora mismo teniendo o padeciendo. Ojo, decía, porque las autoridades sanitarias europeas han rechazado este fármaco dos veces porque dicen que sus beneficios no compensan los riesgos. La viróloga Isabel Sola nos explica qué da confirmar para saber la eficacia de este compuesto. Después de este primer resultado prometedor que hemos obtenido en el laboratorio con el compuesto de PharmaMar y un coronavirus humano relacionado, la siguiente etapa es confirmar la eficacia del compuesto en un coronavirus muy parecido con el SARS-CoV-2 en España. Es el SARS-CoV-2 de 2002 que apareció en China y causó una epidemia también con síntomas graves e incluso mortales. Y por último demostraremos en el laboratorio la eficacia del compuesto con el virus de interés que es el SARS-CoV-2 que está causando la epidemia actual en el mundo y en España. Para realizar estos experimentos necesitamos disponer de los permisos requeridos por la bioseguridad. Y una vez que se complete esta primera etapa de evaluación en el laboratorio en cultivos celulares es necesario pasar a la siguiente etapa de experimentos con animales. Es decir, son los ensayos preclínicos en los que se demostraría la eficacia del compuesto en un modelo animal frente al virus causante de la epidemia. Luis Enjuales también afirma que este compuesto inhibe la replicación del virus y sin toxicidad para las personas. Le escuchamos. En el laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC donde venimos trabajando desde hace más de 35 años con esta familia de virus hemos colaborado intensamente con una compañía farmacéutica española Farmamar para ver si unos componentes que ellos habían desarrollado y que se habían visto que eran efectivos contra el cáncer y contra otros virus también tenían efectividad contra el coronavirus que ha salido en Wuhan a finales del año pasado. En experimentos que hemos realizado en el laboratorio con todos los controles hemos observado que efectivamente no solo inhibe la replicación del virus sino que lo hace a concentraciones muy bajas con uno de los productos que no es tóxico para las personas. Lo importante es que este producto ya se había utilizado previamente en humanos y su aprobación en caso de que se confirme la utilidad podría ser muy rápida para salir a tratar a los pacientes más graves. Este mismo experto también ha explicado que su laboratorio fue el primero del mundo que consiguió desarrollar un sistema que se llama de genética reversa. Quitamos los genes que son los responsables de neutralizar nuestras defensas el virus se atenúa y un virus atenuado es el candidato a vacuna. En Estados Unidos han recorrido otro camino o están recorriendo otro camino. Presentan una alternativa que es usar tecnología que llaman ARN mensajero. ¿Qué hace este ARN? Copia el código genético del virus en lugar de transmitir una versión atenuada del mismo de forma que estimula una respuesta inmune a través de células y proteínas virales y es el que van a probar. Están probando también medicamentos como el Remdesivir también están probando el Tozilizumab o sea tienen todos unos nombres muy divertidos y también el Avigans se están probando en varios sitios algunos eran para desarrollarlos contra la gripe y el Ébola otros más específicos del Ébola y hay uno el de la Suiza Roche que era para tratar la artritis reumatoide y a pacientes con problemas de pulmón con lo cual bueno se están probando varias cosas a ver de qué manera se puede atenuar la enfermedad. Bueno tenemos ya prácticamente recorrido toda la vacuna todo lo importante sobre la vacuna del coronavirus vamos a hablar ya de ese mapa genético del virus que también preocupa mucho a los investigadores en cuanto abramos nuestra portada de tecnología con Beatriz Álvarez por toda la tecnología el coronavirus ya ha sufrido más de 500 variaciones o secuencias que provienen de 40 países la conclusión a la que se ha llegado es que no se ha encontrado ninguna mutación asociada a una mayor virulencia o letalidad ¿qué tal Beatriz Álvarez cómo estás? Carlos y buenas a todos encantada un jueves más de compartir con todos nuestros oyentes este rato tan científico eso sí desde casa bueno fenomenal estamos todos aquí confinados nuestros compañeros desde Facebook nos están viendo un montón hoy estamos sobre la veintena de personas que se han acercado a Facebook y te están viendo ahora mismo también por la pantalla bueno Beatriz cuéntanos un poquito esto del mapa genético del virus que es algo que nos preocupa mucho por si hubiera alguna mutación más virulenta pues como decías Carlos está confirmado que el virus que entró en España no es el mismo que salió de la región china de Wuhan como sabéis cuando un virus se multiplica siempre se producen pequeñas variaciones en su material genético es decir desde su origen hace ya varios meses en China el nuevo coronavirus ha ido mutando lo que yo os quería contar hoy es que hace apenas dos días que España ha anunciado que ha obtenido los primeros genomas completos del SARS-CoV-2 concretamente los investigadores han secuenciado el ARN del coronavirus que contagió a tres personas en Valencia el pasado mes de febrero que como recordaréis fue aquí en Valencia donde se produjo el primer fallecimiento por esta enfermedad en nuestro país concretamente el pasado 13 de febrero como os decía por primera vez que han logrado analizar genomas completos del coronavirus en España que han pasado a engrosar la base de datos internacional que desde el pasado mes de diciembre recoge las pequeñas variaciones del virus en total ya suman como decías más de 500 provenientes de casi 40 países esta secuenciación bueno pues ha sido una labor conjunta de la Universidad de Valencia y la Fundación FISABIO y ha descifrado como os decía las claves genéticas de estas tres muestras de pacientes infectados provenientes del hospital clínico universitario de esta ciudad de Valencia el resultado más importante de esta nueva secuenciación ha sido que una de las cepas analizadas está relacionada con las ya identificadas en otros países europeos como Italia Alemania Luxemburgo Francia Escocia Países Bajos y algunos otros lo más importante de todo Carlos es que la identificación de los genomas del virus que están además es un ejercicio que se está haciendo como un trabajo global gracias a genetistas y biólogos de todo el mundo que trabajan sin parar y que además podéis ver todos está es un ejemplo de Big Data muy tangible porque podéis ver todos los oyentes desde www.nexttrain.org ¿vale? y como os decía no solo estos datos nos ayudan a determinar con exactitud los caminos que sigue el brote sino que lo más importante en mi opinión es que en ocasiones puede tener también consecuencias sanitarias por ejemplo en el caso de la gripe es sabido que muta con gran rapidez lo que provoca que haya que cambiar constantemente la vacuna y ojalá Carlos podamos hablar de lo mismo de una vacuna pronto para curar tantos infectados que hay ahora mismo en todo en todo el planeta pues muchísimas gracias Beatriz por habernoslo contado tan bien mapa genético que esperemos que ayude y que junto a las investigaciones que se están haciendo en todo el mundo sobre la vacuna para este coronavirus nos ayude a superar esta tremenda pandemia que se puede convertir en tragedia de hecho si llega en condiciones muy potentes a África y a América del Sur sobre todo a algunos países que quizá no tengan la infraestructura suficiente como para hacer frente a esta enfermedad ni siquiera Italia España Alemania estamos preparados con lo cual imaginaos países que tienen un PIB bastante inferior bueno pues muchísimas gracias Beatriz seguimos viéndote por aquí ¿verdad? Gracias a vosotros claro que sí aquí estoy conectada venga fenomenal pues ahí dejamos un poquito a Beatriz porque nos vamos a ir esta vez a Estados Unidos nos vamos directamente a la tierra de Elon Musk con Teresa Gundín que nos va a contar cómo están ahora mismo pasándolo por allí pero antes un poquito de sintonía de portada al espacio que nos va a contar bueno pues Teresa Álvarez Gundín que debe estar ya al otro lado del teléfono Carlos está abajo espera bueno vamos a esperar porque parece que tenemos algún problema de conexión con Teresa que lleva un poquito bajo el sonido ahora ahora sí Teresa ¿qué tal? buenos días buenas tardes no sé qué decirte ya os digo buenas tardes y a mí me podéis decir buena hora de comer perfecto bueno Teresa pues sabemos que ahora mismo hay cerca de 10.000 infectados según las últimas cifras que manejamos por lo menos aquí en España en Estados Unidos Trump ha hablado ya hoy de guerra contra el virus pero antes no lo ha hecho demasiado caso de hecho no ha hecho más que quitarle importancia ¿cómo es la situación actual en Estados Unidos? pues mira os comento cómo está la situación actual y sobre todo las cifras allí en España es verdad que estáis teniendo cifras más acertadas pero aquí las fuentes de información varían mucho dependiendo de la fuente entonces bueno sabéis que Estados Unidos tiene una población de unos 330 millones de habitantes que están divididos en 50 estados y para que veáis un poquito la proporción con España los números oficiales que manejan es que actualmente hay un total de 9.458 casos ¿vale? el número de muertes en total unas 155 ya os digo que además las cifras van a dividir en mucho dependiendo de la fuente de investigación también la parte que ahora mismo está bajo investigación que bueno son ciertos casos que todavía no se saben si son positivos son unos 6.493 estoy estudiando mucho en el tema de las cifras porque aquí se disparan muchos para la baja y sobre todo los gran problemas que nos está haciendo test y además tampoco hay cifra del testeo es verdad que hay una aproximación el mismo Trump dice que se hacen unos 5.000 test por día pero bueno luego la sanidad lo está lo está desmitiendo completamente por deciros una buena noticia hay un total de 108 recuperados entonces bueno sí que sí que se están dando casos de recuperación y bueno simplemente apuntan los tres estados donde más casos se está viendo ¿de acuerdo? voy a empezar por el que más que es Nueva York con 3.083 casos y más de 45 muertes en Washington 1.187 con unas 68 muertes y en el estado de California que es en el que yo estoy actualmente unos 887 infectados y más de 40 muertes ¿vale? obviamente como sabéis esto minuto a minuto se va actualizando y las autoridades salen todos los días dependiendo del estado bueno pues a dar las las cifras si queréis os cuento un poquito la situación de las ciudades que es lo que realmente os va a interesar a diferencia de España no sé si me escuchas Carlos sí te iba a preguntar justo por eso por cómo estáis viviéndolo allí si se están tomando ya medidas si tenéis distancia social si estáis ya empezando el confinamiento pues mira desde este martes la ciudad de San Francisco sí que ha decretado la orden de quedarse en casa ¿vale? entonces son 6,7 millones de personas que en el área metropolitana de San Francisco ya están viviendo el procedimiento de confinamiento aquí se le llama shelter in place ¿vale? y incluye medidas de restricción de las libertades individuales al fin y al cabo muy similares a las adoptadas allí en España es decir que ha prohibido salir de casa para cualquier actividad no esencial donde se deduce ¿no? que comprar comida médicamente se acudir al trabajo o cuidar de personas dependientes es esencial luego también solo se deja salir de casa para cualquier otra cosa que es considerada una amenaza contra las salud públicas es decir que tienen que quedar sin embargo dentro de este riesgo hay un martís respecto a España que dice que la orden que permite dar paseos si se mantiene en la distancia de seguridad con otras personas es decir aquí son seis que le llaman pues son unos dos metros ¿vale? uno coma ocho y también se les permite hacer ejercicio como correr yo a bicicleta en el exterior que por ejemplo pues no vayan a gimnasio y lo hacen un poco para preservar la salud mental del ciudadano es un poco las declaraciones que han hecho esto es muy gracioso porque yo quiero hacer un poco lo que critica con España pues en el momento en que al final nos aislaron y nos dijeron que no fuésemos al trabajo que no llevásemos y que no llevásemos a los médicos al colegio pues al final las terrazas estaban llenas ¿no? aquí es verdad que esto no está pasando no está pasando principalmente porque no es verdad que tenga no tienen la misma cultura de nosotros de acercamiento y eso se nota mucho y bueno y parece que acatan más las normas en ese sentido sí que es verdad que yo actualmente veo todos los días gente haciendo deporte entonces la situación parece un poquito menos caótica o restrictiva que en España bueno también apuntar por ejemplo así un dato para que veáis un poco el impacto aquí es que las regas ya se ha decretado estado de alarma y el ayuntamiento ha ordenado el cierre de los casinos por ejemplo y General Motors y Ford han suspendido toda la producción de automóviles entre las fábricas del país esto os lo quiero contar un poco para que veáis el impacto económico que va a tener a nivel global bueno ya te estáis viendo en las voltas como el IBEX 35 y la bolsa europea ha caído casi un 40% y las bolsas americanas han caído una medida de un 30% también estáis viendo el precio del petróleo como está cayendo por la verdad que tienen y bueno por ir un poco a medidas económicas ¿no? ¿qué está haciendo Trump y el gobierno para paliar un poco los efectos de la crisis en la economía? bueno pues el gobierno y los bancos centrales han empezado planes de estímulos económicos como por ejemplo pues el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal ejecutará un plan de 5 de 1,5 billones de dólares billones españoles que al final son millones de millones para que veáis un poco la envergadura y entre otras medidas también se está ejecutando un plan de enviar cheques eso no lo quiero decir muy alto porque al final lo vais a pedir vosotros pero se están enviando a cada americano por un valor de mil dólares vamos a prácticamente toda la población americana pues Teresa muchísimas gracias porque nos has hecho una crónica completísima sobre sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos te lo agradecemos un montón además y bueno pues esperemos que empiecen a tomar ya medidas en serio porque Trump se lo ha empezado a tomar quizás demasiado tarde esto en serio pero bueno aquí tampoco podemos hablar demasiado en Europa porque nuestros gobiernos tampoco es que quizás hayan tomado la delantera precisamente pues muchísimas gracias Teresa desde Estados Unidos a vosotros os mando un besazo bueno pues vamos a conectar ya también con el estudio Sara Poza desde donde nos escucha nuestra querida Sara que bueno que en este caso nos va a hablar de Corea y de Taiwán ¿qué tal Sara? ¿cómo estás? ¿cómo llevas el confinamiento? un poquito mejor ¿qué tal me escucháis? perfecto ahora mismo te escuchamos genial genial chicos pues hoy un poquito mejor porque poder estar juntos y retransmitiendo a pesar de los pesares pues lo hace todo mucho más llevadero oye Sara pues parece ser que no hemos aprendido del todo porque nos hemos saltado algunas de las recomendaciones que nos han dado desde Corea y desde Taiwán ¿cuáles son las principales de ellas? sí bueno es principalmente llamativo el caso de ambos países y es por eso precisamente que hoy queremos comentarlo sobre todo en lo referente a la concienciación y a la colaboración ciudadana sería importante que reflexionáramos un poquito sobre esto y nos alejáramos de la típica respuesta que solemos tener ante este tipo de actitudes siempre decimos ellos son muy distintos bueno ellos son muy diferentes bueno pues tal vez al final tenemos en común que somos todos seres humanos y todos tenemos conciencia y razonamiento para llevar a cabo estas medidas que bueno que al final la tecnología tiene un papel muy importante pero como os comentaba ambos casos son llamativos pero en el caso de Corea encontramos una colaboración ciudadana muy soportada por una concienciación casi a través de la información es decir Corea ahora mismo es un ejemplo en cuanto a la información que el centro de control y prevención de enfermedades contagiosas de Corea está transmitiendo a sus ciudadanos de forma diaria es decir esto les permite de alguna manera ese incertidumbre que ahora mismo también tenemos nosotros ese desconocimiento el no saber se llega a dudar de si el virus está en el aire si están los alimentos si están las superficies bueno pues al final el tener una información nos hace tener una mayor capacidad de acción supongo y es así como la ciudadanía en Corea absolutamente todo de su parte sin ser necesario al igual que en Taiwán restringir como nos está ocurriendo a nosotros la circulación de personas simplemente hicimos un llamamiento desde el ayuntamiento a que las personas permanecieran en su casa y pues hicieron caso hicieron caso hicieron mucho caso ¿qué cosas hacen los coreanos verdad? hacen caso a las recomendaciones bueno también como comentábamos y por eso también nos atañe un poquito este tema la tecnología ha tenido un papel muy importante en todo esto y bueno os cabe señalar que en el caso de Taiwán se ha trabajado sobre todo con el famoso Big Data desde el primer momento que se detectaron los primeros casos se realizó un cruce de datos con las bases de datos de sanidad y las bases de datos de algodón de manera que esto permitía tener un control exhaustivo de los viajes que se habían realizado quién estaba entrando si venía de zonas de riesgo y el análisis que requería esta persona potencialmente se podía estar potencialmente contagiado y así llevar un control de esta misma manera en Corea se han utilizado dos apps se han desarrollado dos apps muy curioso porque bueno una de ellas es obligatoria si has venido a una de las zonas de riesgo sirve para monitorizar de alguna manera la sintomatología es obligatorio responder a un escenario diario sobre los síntomas y de esta manera pues se dirige a posibles pacientes contagiados a la realización del test luego encontraríamos otra de las aplicaciones que han desarrollado que en este caso es curioso porque no es obligatoria es decir como en todo momento se apela a la concienciación ciudadana a la colaboración que está habiendo absoluta no es necesario que esta sea obligatoria pero lo que hace esta aplicación es avisar a los funcionarios de turno si algún paciente en cuarentena por posible contagio escapa de su zona de cuarentena por así decirlo interesante ¿verdad? porque puede sonar tremendamente controlador aunque en la situación en la que estamos creo que no podríamos hablar en estos términos pero bueno a pesar de que puede sonar controvertido como ven no es algo obligatorio por lo que probablemente no esté siendo innecesaria la instalación de esta aplicación de sus ciudadanos pues Sara muchas gracias por contarnos como como lo están tomando allí en Corea y esos consejos no sé si se queda alguna cosita más que podamos aprender si se te ha quedado con el tintero bueno simplemente eso porque como muchas veces son los medios son unos momentos duros pero cada día que pasa es un día menos y verdaderamente es el momento para poner en práctica toda la solidaridad de la que siempre hablamos genial Sara pues nada nos quedamos con ese mensaje y ojalá aprendamos también de nuestros compañeros coreanos chinos de nuestros hermanos al fin y al cabo que tienen mucho que enseñarnos muchísimas gracias Sara por este momento de confinamiento desde el estudio Sara Poza a vosotros un abrazo muy fuerte y prácticamente sin cambiar de sintonía ni nada vamos directamente con Ana Rodríguez también que nos está esperando para hablarnos sobre lo que está ocurriendo bueno o lo que no está ocurriendo en Reino Unido ¿Por qué decíamos? Sí ¿Por qué decíamos que en el Reino Unido quizá no están llegando estas acciones? Bueno pues el gobierno de Boris Johnson al principio apostó por no aplanar la curva apostó por que se infectara el mayor número posible de personas nos lo explica Ara Rodríguez Ara ¿Qué tal? ¿Cómo estás en tu salón? Creo Bueno pues aislada como Reino Unido más o menos como han hecho ellos que es actuar como isla y actuar como el país que es muy complicado entender a Reino Unido y bueno pues parece ser que en este caso con el tema del coronavirus pues han decidido también ser Reino Unido como debe ser mientras el resto de países de la Unión Europea Francia España Italia Alemania también habíamos comenzado esas cuarentenas de la obligación o consejo a los ciudadanos de que se quedasen en sus casas para evitar el contagio Bueno pues el resultado ha sido que Reino Unido con las declaraciones del Premier Boris Johnson declaró en un principio en contra de todos los protocolos y en contra de lo que los científicos estaban los médicos estaban recomendando que bueno pues que trabajaría algo que él llamaba la inmunidad del grupo del coronavirus y bueno pues esto ha sido un poco que se me ha sacado de la manga porque realmente no hay ninguna evidencia científica de que esto funcione lo que Boris Johnson dijo en un principio es que quedarían confinados en sus casas los enfermos por ser un grupo de riesgo los ancianos de más de 70 años y gente con alguna patología que pudiese ser afectada pues más que el resto de población el resto de los ciudadanos contendían una vida normal con la recomendación de lavar las manos con más intensidad ¿qué quería Boris Johnson conseguir con esto? Bueno pues como decía que no se podía evitar el contagio de más del 60% de la población pues bueno así se quitaban el problema de encima lo antes posible creaban inmunidad de grupo y con eso pues se evitaban las reacciones que estaban haciendo países como Italia o España básicamente lo que no quería Boris Johnson era perjudicar a la economía que ha sido una dura decisión que han tenido que tomar muchos países en este caso y es poner la vida de los ciudadanos por encima del interés económico de los países en este caso Boris Johnson pues claramente quiso poner la la solvencia del país por encima de la salud en este caso había un problema de base y es que asume que los aislamientos de los civiles no evitarían el contagio entonces ¿para qué pagar un país? Bueno efectivamente lo estamos comprobando ahora mismo en las cifras de España el aislamiento no evita los contagios pero sí que tiene un efecto muy directo a medio plazo esperemos que sea corto en aplanar esa curva esa curva muy pronunciada de los contagios y por lo tanto de los ingresos en los hospitales y evitar que se colapsen eso es lo que estamos intentando conseguir con nuestro aislamiento no evitar que nos contagiemos sino que esa curva sea lo más plana posible y bueno pues alargarlo lo máximo es mejor que sea alargado en el tiempo más que sea en un corto espacio y tiempo y que la salud esté saturada el caso es que la propia sociedad de Reino Unido nos despejaba del premio y durante estas semanas hemos podido ver que las calles se vaciaban también porque el turismo ha caído pero la propia sociedad ha sido que va a ser su casa porque no se creía y no confiaba en lo que estaba diciendo su primer ministro bueno bueno pues ha hecho bien porque si llegan a confiar mirad nosotros hemos confiado también en lo que nos decían desde las administraciones y al final nos hemos encontrado con un pico terrible de infectados efectivamente eso no consiste en evitar los contagios como lo he dicho que eso no lo vamos a poder conseguir en Reino Unido ni aquí en España sino que los contagios sean de una forma diferente para no saturar la sanidad ¿qué pasó? justo esta semana el Imperial College de Reino Unido pues emitió un estudio bastante determinante y ya dio su posición al respecto es que de seguir así con la política de Boris Johnson el Unido tendría que enfrentarse a casi 250.000 muertes de ciudadanos británicos si seguía con esa política de no de no de no tener ningún protocolo de aislamiento de la población algo mucho más bajante al estilo de España e Italia obviamente Boris Johnson pues no dio más remedio que cambiar de ruta de política de hecho se publicaron las verdaderas cifras de contagiados en Reino Unido mientras Boris Johnson decía a una hora primera hora de la mañana que no había más de 1.500 contagiados la realidad es que en Reino Unido a fecha de ayer contaba con 50.000 contagiados es decir que era bastante más de lo que de lo que las administraciones públicas estaban diciendo y ya de hecho el Imperial College estaba diciendo que estaban trabajando para que no se muriesen más de 20.000 personas o sea que era una barbaridad o algo que estaban lo que estaban sufriendo en Reino Unido sin haberlo publicado tal cual o sea que hay mucha ocultación también ¿no? Efectivamente esto pues ya está cuando vemos quizás nos alarmamos en caso de las cifras de reino han sido tajantes para bueno pues para sí que es de cierto que no se cuentan contagiados a todos los que tengan un síntoma no se han hecho pruebas por lo tanto efectivamente puede que sean menos pero sí que trabajan con esas cifras que son bastante grandes y lo que está claro es que se ha trabajado en contra de lo que habitaban los epidemiólogos se me dio por un dato muy importante bueno ya nos he contado con la idea de si todos se contagian el día de mañana van a ser inmunes pero es que nos está claro que seamos inmunes cuando se termine puede que sigamos contagiándonos con otra variación del virus y bueno pues está claro lo que es una mala estrategia de nuestro amigo Boris especialmente cuando está trabajando de ello hasta las grandes plataformas de YouTube han tenido que producir su calidad de vida incluso ellas por la satisfacción que hay en las redes es decir que estamos todos participando en este sentido y es bastante grave la situación pues muchísimas gracias Sara desde desde nuestro confinamiento aquí en España pero que has estado hablando con gente del Reino Unido has estado buscando fuentes para tener la mejor información como siempre aquí en el viajero de la ciencia ¿algo más que te ha quedado por ahí en el tintero? No, yo creo que de momento el Reino Unido ya ha cambiado su estrategia así que veremos en los próximos días que probablemente que Boris Johnson decrete el estado de alarma y confine obligatoriamente a sus ciudadanos en el Reino Unido de una forma ya oficial pero bueno el caso es que vamos a cargar nuestro voto al final vamos a estar todos un poco en su casa Pues muchísimas gracias Sara Rodríguez nos vamos a Irlanda ahora nada más y nada menos ya está clara Carlos vale genial vamos ¿cuánto nos queda? ¿cuánto? siete minutos siete minutos vale voy muy rápido con cara venga voy para allá gracias tenemos con nosotros a Clara Feral desde Irlanda desde Dublín en particular ¿qué tal? Clara ¿cómo estás? hola viajeros ¿qué tal? hola Clara bueno pues tú estás ante un dilema enorme ¿no? porque estás trabajando en Irlanda y has visto cómo se cierran las fronteras aéreas terrestres en fin que estás bastante preocupada así es aquí nos han cerrado los aeropuertos a España y bueno han pedido a los españoles que viajasen antes del jueves de ayer y muchos de nosotros muchos trabajadores pues estamos ahí preocupados por qué hacer si volver no volver tenemos aquí nuestro contrato de trabajo y bueno supongo que como mucha gente que trabaja fuera de su país y tiene su familia fuera Clara ¿el ambiente en Irlanda cómo es exactamente? ¿qué pasa en los supermercados? ¿la gente sigue llevando vida normal? pues en Irlanda sí que se han tomado bastantes medidas y rápidas como el cierre de colegios y de escuelas etcétera el primer caso si no me equivoco se dio en el Trinity College y actualmente hay como unos 557 casos y tres muertos y se han tomado medidas ya tenemos la separación en los supermercados se limpian todos los datáfonos etcétera pero creo personalmente que la población local aquí no es muy consciente porque se ve mucha gente por las calles niños en los parques las cafeterías y bares nos cerraron hasta hace poco podemos ver algunas abiertas yo creo que todavía no son muy conscientes la gente local pero sí los españoles y extranjeros que estamos fuera y que tenemos familias en otros países que están más afectados nosotros sí que nos lo estamos tomando yo creo que un poquito más en serio pues magnífica crónica Clara desde ahí desde Irlanda te agradecemos muchísimo esta conexión y te deseamos muchísima suerte en tu decisión y bueno y si sigues en Irlanda pues te puedas mantener tu trabajo y si no pues si te vienes para acá pues serás muy bienvenida aquí en España muchísimas gracias un saludo a todos los viajeros muchas gracias Clara y ya desde aquí desde España tenemos con nosotros a Teresa Fernández aquí en el estudio a la mesa y podemos llamarlo así nosotros no mantenemos la distancia de seguridad pero porque llevamos seis días confinados aquí metidos los dos juntos solo he salido yo hoy como un astronauta a hacer la compra efectivamente nada yo quería un poco recordar cómo podemos un poco prevenir el contagio viajeros todos los que nos estáis escuchando lavaros las manos con frecuencia con un liceo insertante de manos a base de alcohol o con agua y jabón recordar toser o estornudar cubriéndoos la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo evitar tocaros los ojos la nariz y la boca y por supuesto sumaros a la campaña que yo creo que ya estamos todos en ella yo me quedo en casa y realizar las mínimas salidas imprescindibles a ser posible no acompañados como ha hecho hoy Carlos para ir pues al supermercado a la farmacia esas cosas básicas en caso de tener que salir mantener al menos un metro de distancia entre nosotros y las demás personas sobre todo aquellas personas que tosan estornuden y tengan fiebre ¿cómo afrontar psicológicamente la cuarentena? bueno los psicólogos destacan la importancia de establecer una rutina con espacio para el ocio y el ejercicio informarnos por canales oficiales y no sobre exponernos a las noticias sobre el coronavirus muy importante para no crear una psicosis colectiva que al final nos está un poco pasando a todo el mundo pero si estáis el viajero no pasa nada no, por supuesto también mantener el contacto con familias y amigos por teléfono por internet intentando eso sí no hacer de la epidemia un monotema ser precavidos al identificar vuestros pensamientos que se dan de forma intrusiva y continuada y contestaros desde la racionalización que tiene esto de cierto que puedo hacer para mejorarlo siempre con mensajes de calma tener siempre presente que estamos ante una situación transitoria que tiene un tiempo limitado y si nada de eso funciona pues hay que pedir ayuda a la red de confianza a los profesionales aprovechémonos de las herramientas que están a nuestra disposición y que en otros momentos no hubieran existido como son las terapias online etc. Recortar la importancia para los que tenéis niños pequeños de hablar con ellos sobre la situación avanzando el lenguaje y el mensaje a sus edades desde luego aunque a veces hay que decir que los niños son los que mejor enseñan a los mayores y buena prueba de ello es la explicación que estos días se ha circulado por las redes de niños de 5 años que tenemos que quedarnos en casa porque si el coronavirus no ve a nadie se va él lo ha entendido pues bueno no es tan difícil que lo entendamos los demás ¿Me puede explicar en menos palabras que mejor? Yo creo que no Sin duda la inteligencia tiene que ver también con nuestra capacidad para adaptarnos y en esta batalla nos encontramos en una situación que nos está poniendo a todos a prueba pero podemos eso hay que quedarlo siempre presente ¿Qué hacemos si sospechamos que estamos contagiados? Pues contactar telefónicamente con los servicios de salud los números de teléfono que se han puesto a disposición de los ciudadanos donde pues valorarán vuestro estado les indicarán si se lleve o no a acudir al centro sanitario ¿Qué hacer cuando COVID es con alguien contagiado por el coronavirus? Lo conveniente es que esta persona permanezca aislado en una habitación y tenga un cuarto de baño de uso exclusivo y evitar por supuesto coincidir con esta persona en la medida de lo posible o al menos mantener la distancia de un metro de seguridad realizar una limpieza exhaustiva diaria presentando especial atención a las superficies que haya podido tocar el infectado y ya por último bueno pues los residuos contaminados por el infectado que pueden también ser peligrosos aislarlos correctamente en bolsas de plástico y realizar una higiene personal exhaustiva tras el tratamiento de estos residuos Esto es viajeros alguno de los consejos que habéis estado escuchando recurrentemente estos días pero bueno es importante que desde aquí también hagamos referencia Nos vamos a ir con un resistiré porque no sé si habéis escuchado los aplausos del sentir de la gente para los sanitarios Sabéis que podéis buscar gracias a Teresa por el resto con esos maravillosos que podéis buscar en Facebook el viajero de la ciencia y ver todos nuestros programas Ahí están los aplausos de la gente y el resistiré del dúo dinámico ¿Quién iba a decir al dúo dinámico que iban a ponerse tan de moda su canción? Nos vamos viajeros esperemos haber dado un buen repaso al mundo de la ciencia y de cómo van las vacunas del coronavirus os esperamos en el próximo programa que imagino que seguiremos confinados Vale Carlos tío y Teresa Vale muchísimas gracias Gracias Alberto Nos hemos salvado tío ha sido un poco locura es que joder llevamos unos días así pero bueno que ha quedado bien pero me ha quedado guay ¿no? que ha quedado muy bien hemos entrado todos al final Hola El problema tío es que está todo el mundo en su casa y al final cada persona nos escribe me puedes pasar este archivo me puedes pasar un copio me puedes pasar esto no me va el micrófono no estoy todos los días 15 o 20 llamadas ¡Tara! Qué bárbaro tío Bueno oye pues muchísimas muchísimas gracias Alberto por todo Venga igualmente un abrazo muy fuerte un abrazo Hola Chicuelas Hola Hola Joel Hola Joel ¿qué tal? Bueno que seguimos estamos todavía en Facebook que le quiero agradecer a la gente de Facebook gracias por favor gracias a todos los que estáis siguiéndonos en Facebook porque ha sido fantástico vuestro cariño vuestro amor vuestros aplausos vuestros corazoncitos que nos habéis mandado vuestros mensajes bueno pues Juan Pablo Loli Clara también Elizabeth también Saúl también Javier María bueno en fin casi hemos tenido un pico de muchas personas escuchándonos aquí en el viajero y en esta en esta sesión que estamos haciendo en Facebook especial bueno chicas ¿qué tal qué tal lo lleváis? bien bien confinadas pero bien bueno una locura ¿no? yo acabo de salir una clase de yoga online bueno es verdad estamos en estamos en clases de yoga online yo estoy haciendo Carlos un diario de abordo ¿qué te parece? oye ¿qué estás haciendo un diario de abordo? vale perdona vamos a por él había oído un bebé a gordo vaya vaya Bea enseña pochis voy 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 a por mi hijo y os lo enseño